A que no adivinéis lo que tengo aquí, pues mi nuevo colchón Emma. Me ha costado decidir, pero al final he optado por Emma por varias razones. Uno, porque son colchones de altísima calidad, dos, porque son muy confortables y tres, y lo más importante, porque me dan la opción de probarlo gratis durante 100 noches y si no me gusta me devuelven el dinero. Imaginaos que compráis un colchón y a la semana no os sentís a gusto en él. ¿Qué hacéis? Bueno, pues si es un colchón Emma tendréis la posibilidad de devolverlo. Fijaos cómo viene en esta cajita, súper fácil de montar, muy fácil de transportar, los gastos de envío son gratis y lo más importante, si utilizáis este código que os dejo aquí tendréis un 55% de descuento más un 10% de descuento si compráis a través de la web. Yo voy a montarlo ahora y empezaré a contaros qué tal me siento con Emma.